FOTOGRAFIA MACRO Hablamos de fotografía macro o de close-up, fotografía de detalles. La primera regla de la fotografía macro es que hay que acercarse mucho al sujeto. La fotografía macro es la que intenta fotografiar los elementos más diminutos en tamaño natural. Es aconsejable siempre disparar con la cámara fijada en el trípode, para que no salgan movidas las fotos. La paciencia y la perseverancia son fundamentales, así como una buena profundidad de campo y el color de fondo. El color de fondo, de hecho, juega un papel importante en la composición. Es aconsejable siempre, fotografiamos a una flor, por ejemplo, que el fondo contraste con el objeto, protagonista. Si el sujeto es de color oscuro, imaginamos una mariposa, un fondo más claro y desenfocado hará que destaque de su entorno y llamará la atención del espectador. Fotografiar macro, sin embargo, no es solo fotografiar plantas e insectos. La ciudad nos brinda un sinfín de inspiración para fotografiar. Por ejemplo, podemos fotografiar texturas, grietas, escritas, letras o directamente crear fotos abstractas con elementos y colores que encontramos por el camino. Eso sí, si queréis fotografiar de verdad a un insecto, tengáis cuidado en acercaros y no acercaros demasiado para que no os pique. En la fotografía macro hay que tener en consideración la necesidad de acercarte mucho al sujeto. Busca en tu móvil o en tu cámara la función macro. Tiene el símbolo de una flor. Si tienes una cámara reflex, puedes comprar lentes específicas. El resultado será más profesional. Pero no te preocupes, puedes sacar buenas fotos de cerca también con tu móvil. El fondo y la profundidad de campo son tan importantes como el hecho que debes conseguir estar muy quieto para que no salgan movidas las imágenes. Recuerda también la importancia del fondo y de los colores. Colores complementarios y colores que contrasten. No toda fotografía de detalle se puede definir en una fotografía macro. Es más fácil de hecho que nosotros podamos hacer fotos de detalle o en términos técnicos close up. También en este caso tendremos que acercarnos mucho al objeto que queremos fotografiar. El ejercicio de esta sesión consiste en salir a la calle con tu móvil o con tu cámara y tomar fotografías de cerca. ¿Qué vamos a fotografiar? Bueno, bajamos a la calle y buscamos letras. Sí, has entendido bien. Letras del alfabeto. No deben ser todas idénticas, absolutamente. Sino más bien debes buscar letras de diferentes tamaños y font y formas. Puedes encontrarlas en los carteles, en los anuncios, en los señales de la calle, en los señales de las tiendas. Búscalas que estén a tu altura para que puedas acercarte y fotografiarlas en primer plano. El reto de la sesión es crear una colección de letras, un abecedario completo. Una vez tengas todas las letras, las puedes editar en una hoja o crear frases con las letras. Va a salir una verdadera obra de arte. Miras estas, por ejemplo. Algunas sugerencias finales a modo de resumen. Con fotografía macro, nos referimos a tomas que capturan al sujeto o una parte de él, al menos en una escala real, en uno a uno. Es decir, que lo que está encuadrado es capturado por el sensor de la cámara en el mismo tamaño que realmente es. Close-up indica un primer plano o un plano detalle. El factor de aumento es inferior a la escala real uno a uno. A veces, macro y detalle se confunden, ya que nuestros móviles y las cámaras comerciales no llegan a conseguir tomar fotografías de objetos en escala real. Sal a la calle con tu cámara, pon la opción macro y buscas letras en la ciudad. También puedes buscar elementos abstractos para crear óptimas fotografías macro. Espero que os haya gustado lo que hemos visto en el tutorial. Gracias. 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 Gracias.